Nos acompaña y tenemos el honor de recibir al amigo y hermano comunicador de su prestigioso programa Sin Límites, exalcalde de San Francisco de Macorís, que tengo que decir, que tengo que decir que él no estaba en eso, que no quería volver a repetir y que instancia y ciudadanos y prestantes personalidades prácticamente lo han combinado ante el desastre que vive San Francisco de Macorís, que ustedes saben las quejas que a diario se manifiestan aquí con el asunto de la basura, que el tránsito, que los hoyos y una serie de problemas que realmente han agravado el nivel de vida del macorizano, el mercado municipal que ya no puede más, ya eso colapsó y cumplió su ciclo y que realmente es un desastre. Entre los espacios públicos que ustedes vieron que me llamaron el otro día y me mandaron unas imágenes de cómo ciudadanos haitianos han ocupado las aceras frente al mercado ahí en la Castillo, entre la Bonó y la calle Sánchez. Bueno, hay una serie de problemas que gravitan sobre San Francisco de Macorís que prácticamente este hombre ha sido combinado a aspirar a una posición que, como ya lo vimos, cuando él fue alcalde prácticamente se secó, porque eso no es fácil, porque este hombre lo vi yo a las 12 de la noche compartiendo con él y a las 1 de la mañana llamando que en tal sitio no han recogido la basura, que ven por aquí, que estoy viendo basura por aquí y gente lo veía a las 5 de la mañana, o sea que eso es terrible. Yo, Omar Peralta, no soportaría una cosa así. Pero bien, hermano, gracias y bienvenido aquí. Muchísimas gracias. Esta es su segunda casa. Yo lo sé, muchísimas gracias por los elogios y a su teleaudiencia, que es inmensa en todo el planeta. Muchas gracias por su palabra y aquí estoy. Sí, dígame una cosa, hermano. Mucha gente se ha estado preguntando en los últimos días, ¿qué ha pasado con una serie de amigos suyos, que inclusive ahora ni que están aspirando, su amigo y hermano Niño López, que veo alguna propaganda de que está en aspiración, y otros amigos como Alberto Durán, que fue funcionario de su gestión, y así sucesivamente? ¿Qué ha pasado con eso, que ante un plebiscito de lo bueno que fue su gestión, entonces ellos andan aspirando por su lado cuando debiera ser un apoyo unánime? Bien, explíqueme eso, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, buenas tardes a usted, mi querido, a todas las teleaudiencias. Realmente para mí es un honor estar en su prestigioso programa, gente tan valiosa en todos los niveles sociales, siempre le ve a usted de manera religiosa. Lo primero es que todos esos hermanos no podían dejar de participar en un espacio que, como usted dijo, yo no tenía la idea de regresar. Entonces ellos, pues viendo que yo no tenía la idea de regresar, y teniendo ellos como modelo, una gestión donde elaboraron, pues entiendo que esa fue su idea de proyectarse hacia ese nivel. De inmediato que nosotros, pues, escuchamos la gente, las encuestas que nos valoraban, altas instancias que también nos estuvimos reuniendo, tuvimos que aceptar retomar la alcaldía, la cual, pues, realmente usted sabe cómo nosotros la asumimos, y la visión que tenemos en base a lo que el ordenamiento territorial, al desarrollo local, a la estrategia que debemos tener como una agenda en el master plan de la ciudad para seguir echando hacia adelante una metrópoli, como ya es San Francisco, que representa un millón de personas, prácticamente desde aquí hasta el nordeste. Y lo que trajimos y lo que se tradujo en el esfuerzo con el progreso, donde marcas nacionales e internacionales ya están acá, porque todos esos planes fueron planes que iniciaron desde que nosotros estuvimos trabajando, la visión, la transparencia y el eco que se daba en el mundo con lo que nosotros estábamos haciendo. Eso atrajo a estos inversionistas, y esto ha traído como consecuencia que la gente, pues, nos haya estado pidiendo. Nosotros somos un soldado, nosotros somos un siervo de Dios, y la verdad es que queremos mucho a San Francisco de Macorís, y no podíamos quedarnos de brazos cruzados. ¡Una llamadita breve! ¡Buena! ¡Buena! Si no habla, lo voy a sacar. Bueno, muy bien, muy bien. Realmente yo digo que como un siervo de Dios que a través de sus ovejas habla, y se me acercaban de manera, y se me acercan, pues, de manera muy exponencial. Aquí está un líder, un líder popular, Franklin Mises. ¡Buenas tardes, hermano Franklin! ¡Buenas tardes, hermano Franklin! ¡Buenas tardes, hermano! ¡Un placer, Alex! ¡Hola, hermano! Siempre, siempre yo te tengo aprecio y cariño. Entonces, yo quiero que tú no cambies, porque tú te cambies, porque... Una vez fui a saludarte, y no me conociste, y que yo en qué más me sentí, porque yo... Desde que estaba en el servicio, siempre te tenía un aprecio. Sí, Franklin Mises, mi compañero, mi hermano. Aunque yo te estoy contigo, yo trabajo contigo, tú sabes que yo me entregué y caminé con mi familia contigo. Yo fui parte de este triunfo. Ah, pero qué bien, qué bien, hermano. ¡Gracias! Gracias, Franklin. ¡Continúe! Gracias, Franklin, es un hermano y un comunitario. Sí, sí, comunitario y preocupado siempre por los problemas. Sí, nos hace reuniones, y son de las estructuras que realmente quieren a su municipio, quieren a su sector, y para ello estamos trabajando. Bueno, hermano, pero la gente no quiere. Mira, aquí tenemos al doctor Ricardo Ventura, ex presidente de la Corte Civil de San Francisco de Bacoria. ¡Adelante, Ricardo! Un líder en todos los sentidos. Un líder en todos los sentidos. Sí. Gracias, Mari. Buenas tardes a ti, buenas tardes, Alex. Que también es mi amigo. Claro. Usted no sabe que la satisfacción que experimento, la satisfacción que siento a ver que él va a aceptar la repostulación. Debo decirte que tengo muchos años de vida, y de todos los alcaldes que han pasado por San Francisco Macurí, mi mente solamente recuerda de manera positiva la gestión de Alex Díaz y de otro señor cuyo nombre lo recuerdo porque hace mucho. ¿Kiko Peguero? Cuidado, ahí fue Kiko Peguero. Edito Cunjar. Ah, Edito Cunjar. Sí, Kiko Peguero. Me uno, Alex, me uno a tu deseo de ser síndico. Estoy a tu disposición, no es que sea que sea. Estoy miembro de la dirección de la zona acá. Es decir, soy Paraguasuma, Paraguas River, etcétera cosa. Claro. Y estaré siempre a tu servicio porque te quiero ver ahí. Te vi varias veces montado en tractores, en burdó, y te vi en pala mecánica haciendo trabajo en la calle en favor del municipio. Eso no se olvida nunca y solo tú lo puedes hacer. Gracias, Alex. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, realmente... Espérese, Baru, que aquí hay otra llamada. Vamos a ver, buena. Que hable el pueblo, que hable. No le voy a decir algo a usted. No se escucha. El hombre de aquí de la Coy. Y el que no quiera, el que se buse, porque oiga, como haya que no vuelva a pisar por cínico. Bueno, hermano, porque usted está... El hombre de ahí en contra de la delgada. Se escuchó. Se escucha. Sí, yo estoy escuchando. Que como usted no ha habido otro síndico, y que el que no lo quiera usted que se pude de aquí. ¿Está bien, hermano? Déjelo ahí. Sí. Bueno, realmente... Continúe. Yo quiero decirle a mi municipio que nosotros primero nos preparamos. Hay mucha gente, hermano. Vamos a ver esta llamada. Buenas tardes. Que hable el pueblo. Buenas, buenas, Omar. Sí, bueno. Un placer. Omar, en este momento lo que tiene... Oye, en este momento lo que tiene que hacer es Raúl Monegro, Joel, la dama, la dama de hierro, pudieran ser ahora, yo un comité para apoyar a Ale. No, porque no son... Oye, no es Raúl Monegro y el grupo de ellos el que está llamando a huelga. Es el colectivo. No son Raúl. No. No, no, pero yo sé, pero yo sé. Pero él tiene que hacer un enfrentamiento con su gente y apoyar a Ale para que leen de las inmigrantes. Está haciendo huelga. Que Ale le va a recorrer ahora. Está bien, gracias, hermano. Este de Arenoso. Un líder de Arenoso del PRM. Bueno, decirle, señores, que nosotros nos preparamos, nosotros estudiamos ordenamiento territorial con la Universidad de Málaga en España. Ahora estamos terminando el derecho... Hermano, yo no sé, pero aquí está el doctor Manuel Sánchez, es fiscal de San Francisco de Macorís. Manuel, buenas tardes, hermano. Manuel Sánchez. Buenas tardes a usted y a Don Álvarez Díaz. Nuestro hermano. Para mí, el mejor síndico que ha pasado por San Francisco de Macorís, si no se daña, yo entiendo que sería el mejor de nuevo. Y quiero decirle que es una maldición que le ha caído a San Francisco de Macorís en que el síndico actual sea el que haya sido elegido por nosotros. También yo voté por él, pero jamás en la vida volvería. Y yo creo que tampoco tiene edad para volver a hacerlo. Es decir, que yo llamo a la población de San Francisco de Macorís a que vote por Alex Díaz, como nuevo síndico de San Francisco de Macorís. Gracias, Manuel, hermano. Bueno, mira, yo quiero, por favor, que me den unos 30 segundos. Vamos a darle un par de minutos para que... Después de nosotros haber hecho lo que ustedes hoy valoran, volver nueva vez, realmente entiendo yo, y por mi conocimiento ahora más adquirido, porque en un par de meses ya me graduo de Derecho Administrativo y Gestión Municipal, donde estaré en junio en España, pues ya terminando el último módulo. Después de nosotros tener esos conocimientos también, de conocer igualmente lo que es una economía circular, lo que es una estrategia de desarrollo amplia, participativa, nosotros entendemos que debemos de seguir poniendo en práctica esa visión. Y eso es objetivo sostenible. Nosotros trabajamos para tener objetivos sostenibles, políticas de servicios públicos permanentes, donde donde quiera que usted se mueva, esté la protección del ayuntamiento, de las autoridades municipales, con los actos en el servicio público que se realizan a través de obras, a través de ordenamiento, a través del impacto medioambiental, que es un tema también que hay que trabajar, a través de la limpieza de los oríos, a través de los parques protegidos por seguridad, para que los niños y la familia sean los dueños de eso, con determinación, con mucha firmeza, con mucha voluntad de traer otra vez la ciudad a tener una ciudad posible, una ciudad que cohabitemos todos sin el temor. Entonces, esa parte es muy vital y para eso nosotros tenemos que trabajar duro en cuanto a una estrategia y a una agenda que nosotros sabemos, y ustedes saben porque ya la ensayamos, sabemos hacia dónde vamos. Nosotros no trabajamos con un gobierno nuestro. Sí, porque hay que destacar, señores, que Ale fue síndico en el gobierno de Danilo Medina, que no era de su partido. Sí, y nosotros tratamos de llevar una agenda. Y le reconocieron su gestión. Sí, porque nosotros nos fuimos a chismear. ¿Cuáles instituciones? Y qué bueno esta pregunta que me surgió ahora. Aparte del gobierno, porque yo participé, que usted me invitaba, en varios reconocimientos, creo que hasta participación ciudadana y la... La Finjus. Finjus. La Finjus hizo con nosotros. Recuerdo que estaba Cebio Tulio. Sí, él era el presidente y lo es todavía el vicepresidente. Bueno, nos reconoció y hizo con nosotros un acuerdo. La Finjus, que es una institución que trabaja por la transparencia y República Dominicana en contra de la corrupción, vio que nosotros estábamos dentro de la... Buenas noches. Sí, buenas noches, Omar. ¿Cómo estás? Bien, un placer. Adelante. Adelante. Sí, buenas noches, Alex. ¿Cómo está usted? Un placer, un honor. Muy bien, gracias a Dios. Le habla Rafael Muñoz, una persona que trabajó con usted en la gestión, en el departamento de tránsito con el ingeniero Domingo Canero. ¿Usted trabajó duro? Sí, trabajamos duro y pensamos volver a trabajar duro de nuevo, porque San Francisco en verdad no puede seguir el rumbo que lleva. Bueno, los espacios públicos que nosotros recuperamos, eso da pena. A mí me da tristeza cuando yo veo esos espacios públicos que nosotros recuperamos y que ya la gente otra vez de nuevo lo ha convertido, no prácticamente en negocios, sino en vertedero, porque hay una insalubridad que, imagínate, eso está a la vista del pueblo. Todo el pueblo ve cómo está San Francisco de Macorí, que ya San Francisco de Macorí... Pues él va a ir a para él, porque el tiempo, dale la oportunidad. Bueno, hermano, la gente quiere... Que hable el pueblo. Manifestarse, porque aquí tengo una por WhatsApp, pero ahora se me ha congestionado esto, señor. Ahora están que... Mira, me está llamando, pero que entonces, bien. Vamos a ver. Y además tengo varios... Ahí tengo dos llamadas al mismo tiempo. ¡Buena! ¡Buena, Omar! ¡Sí, un placer! ¡Sí, yo me... A esa... A esa... A esa... A esa... Que tiene... Visión para ese pueblo. No se escucha bien. Me va a... Perdón, aquí, buena. Que no se escucha bien. Buenas tardes, Omar. Vamos a ver. Sí, por aquí, porque esto tiene como problema, men. ¡Buena! ¡Sí! Ahí tenemos el próximo alcalde, un hombre municipalista, un máster. Un hombre que está preparado para dirigir lo que es los destinos, para volver a dirigir lo que es el destino de San Francisco de Macorís. Ya él está experimentado. No hay que inventar. No mire para atrás. Para adelante hay que mirar. Muchísimas gracias, porque... Mire, aquí tengo... Caramba, aquí está el amigo Willy Hierro. Buenas tardes, hermano. No se puede negar que mi hermano Alex... Willy Hierro, ese gran cantante de la Gran Manzana, puso en orden al pueblo de San Francisco de Macorí. Ahora, bueno, mira a Willy Hierro ahí. Willy, muchas gracias. Un hermano, un hermano que tiene que ayudar. Aquí, este es un seguidor del programa y dice, cuatro años para Alex. Aquí tenemos Ivano Collado dando la gracia y que está viendo el programa. Mis saludos, hermano. Aquí está el profesor Paredes de Villarriba. Éxito. Alex siempre dice, un dirigente de PRM en Villarriba. Esto se ve aquí con Alex Arriba, otro amigo televidente. Bueno, continúe, hermano. Sí, sí. Bueno, definitivamente nosotros... Ah, Radamés Reynoso, una figura emblemática de este pueblo. Buenas noches, Radamés. Mi casa y yo con Alex necesitamos a Alex de nuevo. Cuando Alex fue el síndico no dormía y no duerme sin ser parte del gobierno, lo necesitamos de nuevo. Bueno, pues gracias Radamés Reynoso y saludo a ti, a tu querida esposa. Muchas gracias, don Radamés. Dios me lo bendiga. Una de nuestras preocupaciones es la siguiente. Nosotros entendemos que San Francisco de Macorís debe ser la ciudad más importante en limpieza, en desarrollo y en el ordenamiento. Si ustedes se fijan, esa persona que estaba trabajando con nosotros en tránsito, que nos llamó. Rafael Muñoz. Nosotros tuvimos una compra muy importante de los equipos de pintura termoplástica, donde esa pintura, cuando hacíamos la señalización, tiene 10 años de garantía. Por eso ustedes ven ahí en la salida, ven todavía, pues, y la van a ver. Solamente hay que darle una lavadita, porque también siempre nosotros lavamos todo lo que es la señalización termoplástica, porque el polvo la pone fea. Y vivíamos constantemente. En el ordenamiento territorial, San Francisco tiene que ser puntero en el país. Aquí otro mensaje. Hola Omar, Álex Díaz en el próximo síndico. Macorís lo necesita. Sí. Bueno, sigan. Nosotros hablamos con el presidente de la república para el plan que nosotros queremos, un plan ambicioso. Es un plan donde las entradas estrechas, como el puente que está en la Bienvenido. Que usted tenía eso en plan, ampliar eso para la salida en agua. Dejamos ese proyecto con el presupuesto y con el diseño. De igual manera, el puente del Cirolillo, de la avenida Caonabo, hay que agrandarlo. Sí, muy estrecho, sí. Viste el Valle y todos esos sectores tienen una necesidad imperiosa, se arman unos tapones, que eso es en primer orden. Hay una universidad hacia allá y que debemos nosotros de liberar. Hay que la avenida Libertad. Hermano, y hay un tema que yo lo he planteado aquí, incluso el propio alcalde Siquio actual vino aquí y yo le planteé eso. Como se producen tapones en la salida de la capital por el asunto de Palmares y de todos esos negocios que están ahí, yo le planteé que por allá hay una callecita. La 14 de junio. Que si se... Y eso es con poquita cosa. Ahí fue donde desalojamos. Y sale uno a la ceja. Ahí fue donde desalojamos los haitianos. Nos lo desalojamos y liberamos esas calles. Sí, no pude el gobierno pasado, no me pudo ayudar, era el propósito. A esos atajos que van a liberar y a desentaponar, no solo ese... Buenas noches por aquí. Son importantes. Buenas noches por aquí. Hay un saludo de aquí de Samaná. Mirándose. De la Pascuala. De la Pascuala. Un saludo a la gente de la Pascuala de Samaná. Mirándose. De la Pascuala de Samaná. Lástima que ustedes no pueden votar por Ale. Porque son de la Pascuala. Sí, pero me placer verlo ahí. Ah, gracias, gracias, gracias. Un abrazo allá, en la Pascuala. Yo quiero decirle a todos los franco-macorizanos. Gracias. Gracias.